¡Ah! ¡My goodness! ¡Oh my God! ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar, por Dios? No lo entiendo. ¡Ay, tío! Es una planta española. Estoy que la flipo, tío. Es una locura esta. Es una vieja eso. No sé qué es. No sé qué soy. Señora. Estoy confundida por los gases. ¿Qué estás haciendo, señora? En mis tiempos. Vale, tío, que estas instalaciones se ven bastante mal. No lo estaría entendiendo. Es verdad, parece Half-Life. Loco, parece un videojuego. Es increíble. ¡Qué calidad! Tenemos que jugar con voces, tío. Es que ¿acaso nadie acá organiza algo a esa limpieza? Señor de chernos. Señor de chernos, tío. Es increíble, es increíble. Por Dios, el asesino también está presente aquí. Yo estoy en todos lados. Señores y señores, les voy a hablar de un toque de doro de doro nomás. Doro de doro. Y de Somalito Mori no Kamisama. Ah, esa no te la puedo reproducir, perdón. Venite con nombre más fácil. Dejate de joder. Solo, solo. Somalito Mori no Kamisama. Ahí va. Kamisama. Shit. ¿Qué pronunciación por eso? Vamos a hablar un toquecito de este anime que me está volviendo loco. ¿Por qué estos dos anime? Porque arrancaron los dos ahora en enero de 2020. O sea, son nuevitos, nuevitos. Arrancaron los dos en enero. Doro de doro arrancó el 12 de enero. Y Somalí arrancó el 9 de enero. Le voy a decir Somalí porque es más corto, pero me da pajas y todo el nombre. Doro de doro me está volviendo loco. Tiene ocho episodios nomás. Y me recebo, chabón. Te juro que hace mucho que no me ha pasado esto cuando arranca el anime. Es tremendo este anime. Una de las cosas que me gusta de este anime que va en contra de la mayoría de los anime es que pasan muchas cosas en los capítulos. Avanza. ¿Viste? Por lo general los animes son bastante lentos en general, ¿no? Hay algunos por ahí que no, pero en general son bastante despacitos, ¿viste? Doro de doro me ceba porque en cada capítulo pasan cosas re zarpadas, te tiran mucha data, cosas que te sorprenden, información nueva, entonces te cebas. No te dejan respirar. Claro, no, es increíble. Aparte es súper fresco, nuevo, es violento, es original. Me encanta porque es súper original. Te juro, transpira originalidad este show. El diseño de los personajes, todo es ultra original. Sí, sí, sí. Me ceba porque... Lo había escuchado ya del manga. Claro, me ceba porque últimamente no hay muchas cosas originales, ¿viste? A mí lo que me pasó, por ejemplo, con los últimos shonen, es que todos los shonen yo los veo una copia, no sé, a Naruto y a One Piece. Es todo lo mismo, no sé. Veo My Hero Academia, que la estoy viendo, porque está divertida, qué sé yo, pero soy sincero, no me parece la gran cosa. Y veo muchos paralelismos, por ejemplo, no sé, con los profesores, que uno es igual a Kakashi, que bueno, que son todos... es casi todo lo que ya viste, ¿no? Para uno que ya vio anime, por ahí para los pibes nuevos que, no sé, que no vieron anime, les parece algo nuevo, pero como que están repitiendo muchas cosas. Doro de Doro es un seinen, o sea, un anime que tiene temática adulta y tiene una temática cyberpunk, por así decirlo, ¿no? Sí, cyberpunk. Ponele apocalíptica cyberpunk. Sí, es una mezcla. Tiene una onda así. ¿De qué se trata Doro de Doro? Bueno, voy a decir nada más, muy poco, porque la serie es un gran misterio. Está situada en un mundo que se llama Houl, o sea, agujero. Viven en un agujero, literalmente. Un mundo, como ya dije, muy cyberpunk, muy sucio. Hay mucha mugre, es muy punk. Es punk, rock punk es el lugar. ¿Y qué pasa? Hay unos seres que son los magos, majo. Mago. Majo. Majo. Que son unos magos que vienen a este lugar, a Houl, a probar sus poderes. Están aburridos. Matar gente. Están como despedidos. A levelear. Claro, exactamente, levelear. Vienen a ver qué... Les chupan huevos los humanos, o sea, van ahí y dicen, a ver, voy a probarme mis poderes. Estos magos tienen como un polvo negro que les sale de las manos. Ah, me asusté. Sí, sí. Por suerte de las manos. Claro. Y negro, ¿no? Bueno. Y cuestiones que tienen poderes muy extraños. Cada uno tiene un poder especial, distinto. No todos tienen lo mismo. Como que nacen ya con ese poder. Claro. Y esta historia trata de Caiman, que es un tipo que tiene cabeza de lagarto. Qué oportuno. ¿Cómo es nombre? Sí, claro, Caiman. Se llama Caiman. Raro, ¿no? Que se llama así. Y te imaginas si era... Se llama Caiman y un pajarito, boludo. Complicado. Cuestión es que Caiman anda mordiéndole la cabeza a los magos y cuando les muerde la cabeza sale un chaboncito de adentro. Es muy fuerte esto. Sale un chaboncito de adentro que le dice vos no sos el que estaba buscando. Le dice una cosa así. Mirá. A la mayoría, ¿no? Y entonces cuando lo deja de morder le dice ¿Qué te dijo el tipo de adentro? Es como el de Hombre de Negro. Es genial eso, boludo. Muy bueno. Como el luchito Hombre de Negro. No sé. La galaxia está en el cinturón de Orión. Es una cosa mágica. No tiene sentido en realidad. Porque no es alguien... No sos loco. No es una persona chiquitita. O sea, aparece un tipo adentro... Es un chabón que está dentro del Caiman. Claro. Y cada uno tiene vida propia. Exactamente. Qué locura. Cuestión es que este chabón es inmune a la magia. Cosa que es muy raro. Nadie es inmune a la magia. Entonces eso llama la atención de un grupo de magos que son... Nada. Un grupo de magos de ahí, del lugar donde son los magos. Estaban leveleando. ¿No? ¿Qué son? No tenían ningún paladín para hacer daño físico. Claro. Cuestiones que nada. Eso le llama la atención. Entonces lo quieren ir a matar al tipo este. Ese es más o menos el argumento. Y Caiman justamente quiere saber quién carajo es. Quiere saber... Porque él no tiene memoria después de un incidente que tuvo. No sabe quién es. No sabe si él es un mago, si no es un mago. Si es el tipo que está adentro. No entiende nada Caiman. Bueno. Nikaido es una chica que está siempre con él. Y Caiman es re fanático de las giosas. Que son como unas empanaditas chiquititas japonesas. Es re fanático de las giosas. Y así siempre va al local de Nikaido. Que Nikaido se la revanca también. Tipo, salen juntos a matar magos entre los dos. Tipo, no. Es una masa. Y le prepara a Nikaido las giosas a Caiman. Y se las morfa así como 40. Pues son chiquititas. Como los ogos. Exactamente. Y los demás, los otros magos son N. Se llama que uno es re groso. Que es como el capo mafia. Que transforma todo en hongos. Después está Ebisu. Que es una piba que está completamente chiflada. Genial ese personaje. Se pone en bola. No se le importa nada a la piba. Después está Jin y Noi. Que son... Jin es un chabón que tiene una máscara. Porque tienen máscaras los magos. Tiene una máscara como de corazón. Y está con una piba que se llama Noi. Que parece un chabón. Pues una piba que mide como dos metros. Y es como una heladera. Que siempre entre los dos. Nada. Los cagan a palos a todos. Y la piba tiene poderes curativos. Interesante. Ahí se escucha de fondo. Bueno. Esto es Doro de Doro. Así lo dije más o menos. Medio por arriba. Ah, está bien. Más para... Si no tenés que contar todo. Bastante info, claro. Obvio. No quería decir nada más que eso. Y tiene 23 volúmenes. Que ya terminó la serie. El manga. El manga, no la serie. El manga arrancó en el 2000. Terminó en el 2018. 23 volúmenes. Pum. Terminó. ¿2000, 2018? ¿18 años estuvo? 18 años estuvo. Sí, los mangas... Bastante increíble. O sea, es increíble como... Lo que estuve notando es que últimamente están empezando a tomar mangas del 2000 a 2005, 2006, 2008. O sea, prestando la atención a material viejo más que al actual. Porque yo creo que hay muchos mangas actuales. Es bastante loco. O sea, es un manga del 2000. Pasa que yo... Son 20 años. Hay historias por ahí que ya hayan terminado, ¿viste? Porque si agarrás algo nuevo, el problema es que no llegás por ahí a tiempo. Porque, ¿viste? Los mangas tardan un huevo en hacerlo. Viste que hay mangas que están toda la vida. Por ejemplo, Berserk, que soy refana, no termina más. Berserk. Arrancó en el 92 y no termina. No, no termina más. El anime, como dije, va hasta el capítulo 8 y, según leí, van a ser 12 más 6 OVA. Y no sé si esa va a ser la primera temporada o va a ser... Calculo porque seguirá. Para mí no. 23 volúmenes no lo podés adaptar. Recordanos a los ignorantes como yo que es un OVA, por favor. OVA se llama... Es una sigla que significa Original Video Animation, que son como unos capítulos especiales que venían a ser como... No sé, como... Como plus. Claro, pero teóricamente como que están mejor animados, como que tienen más dedicación, como si fuera una película. Sí, a veces, otras veces, solamente te dan una aclaración o un detalle que no lo estuvieron haciendo en la serie o mismo es un plus para la gente que tiene ganas de saber más, para que te tire un lance para que vayas al manga, en realidad. Claro. Ahí va, información extra. Te enganchan. Igual los 12 capítulos siempre son de prueba, o sea, este es el tema. Si en esos 12 capítulos esta serie no tiene la repercusión que debería tener, puede llegar a ser complicada. Pero la animación es muy linda, o sea, estaba viendo recién los colores y todo, se nota que está basado en algo del 2000. Es increíble. No, yo lo que iba a decir con respecto a la animación es que no me gusta que tenga CGI, porque tiene CGI bastante, pero está, no sé cómo explicarte, está bien metido, no te llama tanto la atención. Y lo que tiene la serie es que tiene una estética muy fuerte y muy personal y tiene unos fondos que están hechos más mal a mano. Mira, yo vi un par de cosas bien necesarias con CGI, como un movimiento de cámara, esas cosas que, pero es como que importa. Pero es medio como Rick Amorti o Futurama que tenía así como un poco de 3D y ya, era como un toquecito. No, no, pero acá es bastante igual, pasa que está como bien mezclado. Yo vi el primer capítulo igual, pero como que pasa. Viste, sí, sí, te lo... Es que igual al CGI les alivia un montón las cosas a los animadores. Sí, eso es verdad. Y a mí no me gusta, prefiero la animación tradicional. Y bueno, a veces viste como... Hay que ganar tiempo. Es una propuesta estética. Sí, qué sé yo, pero es más fácil de hacer, por eso lo hacen en realidad. Y en menos tiempo también, sí, obvio. Sí, sí. Claro, eso sí. Bueno, y el otro anime se llama, como dije, Somali Tomori no Kamisama. Es un seinen, género fantástico, y es muy distinto a Doro de Doro. Ahí está, ahí tenés la musiquita. Subile, subile. ¿Qué es lo que es esto? Lindo, linda canción, ¿no? Una baladita. Ya, te quiques. Insensible. Hombre insensible. Escuchá, escuchá esto. Te morís de amor, mirá. Escuchá. Escuchá. Me recuerda a Totoro esto. Escuchá, claro. Sí, bien, bien. Quique, bien. Quique, bien. Quique, bien. Gracias Netflix por darme Estudio Ghibli, loco. Bien. Escuchá. Es muy lindo. Bueno, pero vamos a bajarlo porque no te queda para después, sino que seas goloso. Bueno, esta serie, dije, por la premisa, me gustó, me encantan las historias, que tienen relación padre-hija, son muy tiernas. Y esta tenía esa pinta y la vi y la verdad que está muy buena y está tal vez un poco mejor de lo que me imaginaba. ¿De qué se trata? Es un género, como dije, seinen, es adulto, es fantasía adulta, pero no es fantasía oscura adulta, porque siempre que es adulta, se fijan que sea oscura. Te tira por ahí. Claro, esto no, esto es muy, muy, muy tierno. Es un manga de... Es el papá y la hija. Basta, quique. Bueno, la botonera que anda sola, boludo. Es un género, quique. Es un chiste. Bueno, este, el manga es del 2015. Ah, bueno. Más nuevito. Nuevito. Y está hasta el día de hoy, no terminó este. ¿Está abierto? Sí, estaba viendo que fue un webcomic, o sea, fue un manga web. O sea, apareció... Mirá, esa data no la tenía. Sí, 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 antes de ser publicado, salió directamente en la web y es el primer anime del artista y solamente tiene publicados, Jaco Gureishi tiene solamente publicados dos mangas, los cuales es el primero que se hace anime. Zarpado. Tomá. ¿Me has acordado cuando contaste la historia de One Punch Man? One Punch Man, sí, fue una serie web también. Sí, sí, sí. Y encima, el chabón de One Punch Man no sabía dibujar. Eso era peor. Eso es lo más, no, es lo más. Ahí te das cuenta que cualquiera puede triunfar si hace las cosas con pasión. Y si tiene talento también, ¿no? No, porque el tipo, pero... Pero tenía espíritu, ímpetu, tenía animado a dibujar igual. Claro, pero tenías que ver un poco, chabón, era un garabato, boludo. Te la jugó el chabón. Sí, mal. Te la jugó. Bueno, ¿de qué se trata esta historia? Es... Cuéntame un poco, charno. Es un mundo fantástico, donde obviamente hay todos seres fantásticos como ya nos imaginábamos, no sé, magos, elfos, bueno, todo ese mambo. Esto ya lo escuché. ¿Qué pasa? No existen los humanos, prácticamente no se sabe porque se habían como extinto. Y de repente un golem, que este golem es un guardián de la naturaleza, ¿no? Está ahí en la naturaleza, viendo que todo esté en armonía. De repente encuentra a una nena. Ahí. Y bueno, y empieza... Él como que sale de lo que tiene que hacer, que es cuidar la naturaleza. Él se encariña con la nena porque le dijo papá. O sea, apenas lo vio le dijo papá. Y el golem... Encima, los golems teóricamente no tienen sentimientos, pero... ¿O todo ya? Claro, le dijo así. Claro, el golem se murió. Se murió. Se murió. Se murió ahí el golem. Bueno, cuestión es que este golem decide viajar con la nena, que se llama Somali justamente, para encontrar sus padres. O sea, encontrar otros humanos, ¿no? Es el viaje, ¿no? Que va buscando humanos. O sea, buscan información, ahora dónde están los humanos, no sé yo. Y no les voy a decir nada más porque hay informaciones muy interesantes después. Una cosa que me pareció interesante es que cuando arranca el anime te muestran que se encuentran y después te muestran ya que están viajando. O sea, no te muestran bien. Yo decía, pero ¿y qué pasó en el medio? Y de a poquito vas entendiendo qué pasó en el medio. Eso está... Está interesante. Interesante. Este, bueno, como dije, arrancó en el 9 de enero este anime y tiene 8 episodios igual que Doro de Doro y teóricamente van a ser 12 también, como dijo Tita, ahora que son todos 12. Este, y bueno, nada. Una cosa interesante que quería decir de este coso es cómo reinventan la mitología o seres que uno ya tiene, como por ejemplo un golem, ¿no? Vos decís golem y te viene a la cabeza muchas cosas. Viste, cómo vos agarrás un elemento y lo haces medio a tu, por ejemplo, Doro de Doro. Golem, golem. Doro de Doro, por ejemplo. Magos. Fijate los magos de Doro de Doro. No son los magos con, viste, con... Merlin, con el cosito de punta con lunitas y estrellas. Me gusta cuando agarran conceptos así y los reinventan. Por ejemplo, en Berserk, Pac, que el bichito que está siempre con él, le dicen elfo, elf. Pero en realidad es como si fuera un hada. Pero ahí se llaman elfos. Es como el de Harry Potter. Me gusta eso. Claro. Cuando reinventan... Tienes a Legolas y tenes el de Harry Potter. Claro. Cómo se formó Chernobyl. Ahí sabes. Pasó por tu planta. Pasó por la planta. Así vamos a terminar nosotros con la exposición de cada jueves.